Hola chicos, soy Nadia Torres y hoy estoy aquí para enseñaros a preparar una receta muy fácil, como siempre, que se trata de unas matillas, unas matillas de papaya. Las vamos a hacer siempre con maíz smooth y lo interesante de la papaya en este caso, que lo vamos a combinar con un poco de mango también, es que es una fruta muy muy enzimática, con lo cual podría ser un desayuno perfecto o también un postre ideal si comemos por ejemplo legumbres o cualquier otra proteína vegetal, porque nos va a ayudar a hidrolizar las proteínas a deshacerlas, descomponerlas. Con la papaya estoy añadiendo también algunos de sus de sus granitos, de las semillas, que también tienen sus propiedades. Si no son ecológicas, la papaya que compréis no lo recomiendo. Ya sabéis que los pesticidas quedan en la semilla y en la piel, en su mayoría. Estoy añadiendo también un poquito de ralladura de limón, una pizca de canela y, por último, semillas de chía. También podríamos añadir, por ejemplo, un poquito de aceite de coco o un poquito de vainilla, también le queda muy bien a la receta. Y ahora simplemente se tratará de colocar la Maya Smoothie en la base y batir. Encendemos, seleccionamos el programa de smoothies para que se bata en frío y volvemos a darle al on. Una vez acabado el programa, ya tenemos las matillas preparadas. Os recomiendo que la fruta que elijáis esté bien madura, porque si no, vais a tener que añadir un endulzante extra. Y si la papaya y el mango ya están dulces, no necesitaremos ningún otro edulcorante. Añadimos por encima algún capricho para decorar, como unas boquitas de cacao, unos frutos rojos, lo que nos apetezca. Ya tendremos listas nuestras natillas de cacao. Que lo disfrutéis mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!